Bueno, regresamos Hernán Villatoro en esta conversación. Bueno, esta es una noche intensa porque hay que decir que acaba... En el momento que estamos conversando tú y yo, acaba de terminar el partido México-Honduras. Un partido que se realiza en este 0-9 del 0-9 del 9. Y bueno, pues le ha ganado México 1-0 a la selección de Honduras con un gol de Cuauhtémoc Blanco. La selección de Honduras de este país que está en golpe de estado y que ahora, bueno, pues está la representación futbolera en este encuentro con México donde ha perdido 1-0. Así que bueno, hasta fútbol hay en esta noche. Pero déjame cerrar este programa. Es delicado lo que acabas de decir en tu percepción de pasajero, en lo que tú ves y en tu reflexión de lo que está pasando con este asunto del avión y de esta persona que secuestró momentáneamente a este avión. ¿Dijiste montaje? ¿Por qué? Sí, porque... ¿Por qué la palabra? Si el individuo dice que son tres personas y físicamente se ve una sola persona, bueno, desde ahí ya la percepción es de que el individuo está mintiendo. Ahora, nosotros sí tenemos muchas reservas sobre este problema porque con el manejo de la influencia, la influencia, la sociedad mexicana quedó más lastimada en el aspecto de la confianza que debe haber hacia el gobierno porque este en lugar de ayudar perjudicó, redimensionando el fenómeno. En este tema yo lo que percibo es que el Gabinete de Seguridad del país es un gabinete que no trae la coordinación que debe de tener para este tipo de situaciones que efectivamente pueden ser en un momento dado verdaderos y poner en peligro la vida de los 103 personas. personas. Pero pues el individuo sinceramente entiendo yo que inmediatamente que se presentó lo pudieron haber escaneado, sabían quién era y no traía atrás ningún respaldo más que sus delirios. Y eso a nosotros sí nos parece grave. Y más grave aún cuando se agrede, agravia a 10 ciudadanos en los que me incluyo yo, ¿verdad? Sin ninguna razón, sin ninguna justificación. Porque si el manejo de la crisis fue exitosa, como ellos dicen, y efectivamente ya tenían bajo control al individuo y la información que daban las aeromosas era de que ya no había nadie más, ¿por qué llegar y atropellar a 10 ciudadanos? Entonces creo yo que este gobierno en ese aspecto ha tenido un fracaso más. Y yo llamo, ¿verdad?, al gobierno de la República a que sea responsable. Porque, insisto, este problema puede inhibir el turismo que de por sí ya está inhibido, ¿no?, en el país. Hernán, déjame hacer una pausa y regresamos a la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hernán Villatoro, diputado por Quintana Roo, y bueno, pues, partícipe directo de esta circunstancia que nos has narrado en este acontecimiento, pues, con una frase, ¿cómo te despides? Que es deber de las autoridades elaborar un diagnóstico, un pronóstico y una alternativa que salvaguarde la seguridad de todos los mexicanos en todos los rubros de la vida. Y en estos casos en específico, pues, con mayor responsabilidad. Pues, Hernán, gracias por estar aquí esta noche y, bueno, pues, seguiremos cerca de las propias investigaciones. Gracias, Andrés Coneza, el director de Aeroméxico, y a Cruzquera Liz, que estuvo en el reporte sobre lo que está ocurriendo con este tema. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y por lo pronto, pues, seguiremos el tema para informarle. Pásenla bien, que descanse. Buenas noches. Lo esperamos mañana.